¿Has visto un ave durmiendo en una rama o en un cable sin caerse? ¿Cómo lo consigue? Si nosotros intentáramos dormir así nos caeríamos. El secreto está en los tendones de las patas del pájaro, que tienen una forma tal que cuando la rodilla está doblada, la pata toma firmemente cualquier cosa. Las patas no se sueltan de la rama hasta que él desdoble la rodilla para volar. La rodilla doblada es lo que le da la fuerza para asirse a cualquier cosa. ¿No es una maravilla? Es un diseño increíble que Dios ideó para el ave. Pero no es tan diferente nosotros. Cuando nuestra rama en la vida se quiere romper, cuando todo está amenazando con caerse, la mayor seguridad, la mayor estabilidad nos viene de una rodilla doblada en oración. Si las dificultades te desaniman y en tu lucha diaria te quedas sin fuerzas, ora. La oración nos fortalece y abre nuestros ojos a las soluciones que Dios coloca delante de nosotros. La oración es la luz en la oscuridad y furia de la tormenta es la puerta en el callejón sin salida y es la llave en la mano de la fe para abrir los tesoros del cielo. ¿Te sientes feliz? Ora. ¿Te sientes triste? Ora. ¿Te sientes fuerte? Ora. ¿Te sientes débil? Ora. La oración es la fortaleza de los débiles y el cimiento de los fuertes. No te atrevas a vivir un día sin oración.